Desde este lunes 16, Karen Schwartz brilla, pero esta vez por la pantalla de Panamericana Televisión y aquí en Buenos Días Perú le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Pamela? La verdad que estoy súper feliz, emocionada. Siento que es mi primera vez. ¿Eh? Me siento, ¿cómo que qué? Es verdad. Súper emocionada y aparte voy a empezar en un canal que es icono en la televisión y para mí eso es muy importante y al mediodía más aún, ¿no? Pero que nos cuenten, ¿no? Sí, cuéntanos. Yo me muero de la curiosidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? En exclusiva. En exclusiva este lunes al mediodía por Panamericana. Ahora, Madre y la Pamela, no se me hagan las que no saben de espectáculo porque todo el mundo dicen, no, ¿qué cosa habrá pasado del espectáculo? Todo el mundo sabe pero nadie lo comenta. No, yo no sé nada de espectáculo. Ahora está leyendo tranquilamente. Yo leo gestión, otras cosas. Ay, sí, sí. Bueno, les voy a contar un poquitito. ¿Les parece como para ir así calentando motores? Bueno, pero antes, ya saben, este lunes 16, es más, faltan ¿cuántos? ¿Tres días? No falta nada. Me quiero morir. Efectivamente, al mediodía por Panamericana en exclusiva. Se lo contamos, pero a nuestro estilo. Ahora sí, la actriz Flavia Laos. Es una chica maravillosa, es polémica, pero últimamente en las redes sociales, creo que cada foto que estuve, chica, llega a más de 100 mil likes. ¿Por qué? Porque es una foto, tiene un cuerpo. Súper polémica y esta vez se hizo para una revista. Vamos a ver. La chiquirrubio Flavia Laos vuelve a causar polémica en las redes sociales. Ella será la portada de una revista en donde se le puede apreciar con un libro en la mano. Tras esta publicación, la cantante recibió ataques de todo calibre en el Facebook de una conocida editorial. Flavia Laos recibe ataques por esta foto. Resulta que la actriz declaró ser amante de la lectura, y más aún si son historias de terror. Pero lo que ella jamás tomó en cuenta es que luego de que publicaran esta foto en Facebook, los cibernautas enloquecerían, quienes la desacreditaron como una buena lectora. ¿Sabes qué es un libro? Mejor hubieran puesto un maniquí en su lugar. No sabe que se celebra el 28 de julio y va a saber leer. Ya pues. Sí, que los usuarios del Facebook le dieron comparo a la rubia. Se nota que todos tienen un concepto bien clarito de estos personajillos de Chollywood, como Flavia Carnefresca Laos. ¿Cómo una chica tan linda puede arruinar su rostro y parecer a Anabel? Ponen a alguien que no lee ni el periódico de imagen para su libro. Qué original. Los lectores desataron toda su furia en las redes sociales, tras enterarse que la chiquirrubia había salido posando con un libro en el Facebook. Estos no tuvieron piedad al referirse a la actriz, catalogándola como posera y de no saber leer. ¿Sabes qué es un libro? Mejor hubieran puesto un maniquí en su lugar. No sabe que se celebra el 28 de julio y va a saber leer. Ya pues. Tal parece que La Carnefresca no sería la mejor imagen como para promocionar este libro, ya que los que sí saben de lectura, como los seguidores que publicaron estos fuertes mensajes, no estarían nada, pero nadita a gusto. ¿Cómo una chica tan linda puede arruinar su rostro y parecer a Anabel? Ponen a alguien que no lee ni el periódico de imagen para su libro. ¡Qué original! ¡Qué penita, Flavia! Hay que leer más y alardear menos. Un buen libro sí que no le cae mal a nadie, pero parece que a la chiquirrubia le importa un comino los mensajes de estos usuarios y le toma más importancia a sus clases de automaquillaje. ¿Sabes qué es un libro? Mejor hubieran puesto un maniquí en su lugar. No sabe que se celebra el 28 de julio y va a saber leer. Ya pues. Flavia Leao recibe ataques por esta foto. ¿Cómo una chica tan linda puede arruinar su rostro y parecer a Anabel? Ponen a alguien que no lee ni el periódico de imagen para su libro. ¡Qué original! Yo la verdad que les voy a confesar algo. A ver, yo soy fan de las redes sociales, me encanta subir cosas de mi vida, maquillaje, ropa, un poquito también de mi familia, pero creo que ya a veces son demasiado, pero demasiado ofensivos. Son muy crueles. Son muy crueles. Ahora, Flavia me parece a mí lo particular una chica linda, pero también aparte de molestarla, porque qué sé yo, porque ella es polémica de por sí, lo que dice, lo que hace, lo que muestra, siempre rebotada en todos los programas y en todos los canales que lo estamos haciendo hoy en día aquí, ¿no? Con la actualidad del entretenimiento, en exclusiva el lunes, al mediodía por Panamericana. Oye, pero hay muchas estrellas, mucha gente de así de la farándula que cuando sube sus fotos, la mete bien photoshopeada. Yo no sé si es tu caso, y no digo que seas tú, querida Calecita, porque tú eres casi perfecta, pero hay gente que sí no se sube, se aumenta, y me están compartiendo un secreto por acá, ¿verdad, Pamela? Hay algunas aplicaciones, ¿no, Karen? Que también te ayudan así en mi mismo teléfono a ponerles algunos retoques. Pero, Pamela, escúchame, no hay uno, hay un montón de aplicaciones. Yo tengo dos. ¿Así? Sí, tengo dos, pero es más que todo como para subir un poquito el filtro, el color, para reventar un poquito los colores. Pero sí, hay una aplicación, por si quieren saber, las mujeres, hombres, qué sé yo, que se llama You Can Perfect. La buscan, la bajan y tienen de repente la opción de alargar piernas, de hacer cinturita. Pero es evidente, en las redes sociales todo se nota, absolutamente todo. La gente lo saca al toque. Pero la gente descubre, ¿ah? Descubre que esas cosas, y la verdad es que la reputación se va por los suelos. Ahora, Karen, tú acabas de cumplir un año de ser mamá. Yes. ¿Cómo te ha ido en este año? Ay, maravilloso. Yo la verdad que cada vez que hablo de mi hija se me viene en los ojos de lágrimas, así que hoy en día espero que no pase, pero sí, efectivamente ha sido para mí importantísimo, porque lo puse en mis redes. Abril para mí es un mes súper importante. Uno, porque mi hija cumple un año. Dos, porque empiezo nuevamente una aventura en la televisión. Y sobre todo con un equipo que yo ya conozco, ¿no? Un equipo chiquitito, pero un equipo que tiene muchas ganas de mostrarle el otro lado del espectáculo. Yo siempre he dicho, el problema no es hablar del espectáculo, el problema es la forma, es cómo se presenta en televisión. Y este lunes 16, a partir del mediodía en exclusiva por Panamericana, van a poder verlo divertido, no sé, espontáneo, con mis bloopers como siempre, porque va a ser en vivo, así que quiero que en verdad la pasen genial, mientras que van cocinando a las mamás de repente, no sé. Además, en exclusiva tiene una temática mucho más amplia, ¿no? Incluso van a abordar temas de actualidad. Sí, 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 vamos a ir al teatro, vamos a ir a conciertos, muchas notas las voy a hacer yo, hemos grabado ya con algunos artistas, el closet, no le voy a decir de quién porque va a ser sorpresa, pero me he metido en la casa de algunos artistas y me han enseñado de repente este rincón que uno tiene un poquito desordenado o tiene algo que, no sé, de repente las mujeres en la cartera, así que está rotita, pero jamás la vamos a botar. Bueno, hay bastantes secretitos y yo te los voy a contar en exclusiva a partir del lunes 16 al mediodía por Panamericana. Ahora, ¿qué pasa, Karen? Tú que conoces este ambiente, pero que no estás involucrada, digamos, en estos escándalos, ¿qué pasa con la gente de la farándula? ¿Por qué siempre es necesario pelear? Yo a veces digo, no tengo muchos likes, de repente si un día me peleo en vivo con Pamela, de repente sí voy a subir mis likes, ¿no? No sé si tus likes, pero sí tus seguidores. Bueno, sí, los seguidores. Claro, en verdad, yo creo que ya se va calmando de a poco las aguas, ¿no? Porque llega un punto que el televidente dice, o sea, ya no se creen los cuentos. Claro. Eso es, porque deja de ser increíble para el televidente. Ya sabes quiénes son puntualmente las que buscan el chimichimi para generar notas, para generar rebotes. ¿Cómo es? El chimichimi. La voy a usar. Son todas las palabritas, Pamela. Vamos anotando. Vamos a planificar una pelea, una pelea entre las tres. Así de encima, las mechas. Oye, está necesitando una a la otra vieja, ¿no? Esto ya es como tema así, noticia, periódico, de todos los programas de espectáculos. Ahora yo tengo 33 años y me dicen que estoy vieja, imagínate, imagínate. No. ¿Qué idea de la vez? Oye, abuelita, abuelita. ¿Cómo era abuelita? ¿Cómo iba a estar? No. Sí, es esta mejor edad, además. Mientras que la faja aguante, todas estamos presentes. Me encanta, me encanta que estés aquí, me encanta tu estilo, me encanta la frescura con la que presentas las notas. Te hemos seguido desde hace algún tiempo, no voy a decir muchísimo tiempo porque 33 años acabo de decir, ¿no? Sí, 35 años acabo de decir, está chivola, está chivola todavía. Empezar a los 25. Ah, empezar a los 25. Desde los 25, claro. Bueno, ¿y qué más vamos a tener entonces? Bueno, les voy a dar otro adelantito. Otro adelantito, ¿ok? El cantante José Luis Rodríguez, el Puma, rompió su silencio tras haber sometido a un trasplante de pulmones. Así que el artista, la pregunta es, ¿volverá o no volverá a los escenarios? Buenas noticias para los fanáticos de José Luis, el Puma Rodríguez. Luego de cuatro meses de su operación, por el doble trasplante de pulmones, el cantante de 75 años rompió su silencio a través de un comunicado que emitió el hospital donde fue intervenido. Fue como morir y volver a la vida, fue lo que dijo el artista venezolano en el comunicado. Para el Puma, irse recuperando de la operación ha sido algo de Dios. Por ello pidió a las personas que padezcan fibrosis pulmonar idiopática, no perder las esperanzas y buscar una solución. El cantante que espera volver a los escenarios en algún tiempo, señaló que ahora se tomará un momento para él. Para el 20 de abril, se tiene previsto una rueda de prensa en la que aclare más sobre su futuro. Actualidad pura del entretenimiento y acabamos de ver efectivamente al Puma. Yo lo conocí, chicas, les cuento, cuando él fue jurado de La Voz Perú. Y la verdad que es un maravilloso artista, por ahí que las chicas huían un poquito de él. Medio coquetón, ¿no? Bastante coquetón, le diría yo. Bastante, pero la verdad creo que se ganó el cariño más aún de los peruanos porque pasó una temporada por Perú. Y creo que queremos muchísimo más ver en los escenarios. Y ver en estas circunstancias nos apena mucho, ¿no? Porque uno suele pensar que los ídolos son para siempre, ¿no? Pero lamentablemente los años pasan. Y sobre todo hay que homenajearlos, ¿no? En vida. Yo creo que eso es muy importante y no esperar a que ya no sean parte de este mundo para recién recordarlos. Así que le mandamos un beso y los esperamos pronto por aquí, por Perú. Ahora yo quiero, no sé, contarles algo, pero internacional. A ver, por favor. A ver, ustedes me van a corregir si lleva bien el nombre de esta chica, ¿ok? Porque siempre tengo problemas con el inglés. La cantante Mariah Carey, ¿está bien? Mariah Carey. Mariah Carey reveló que sufre, reveló que sufre de un trastorno bipolar. La confesión la hizo en la revista... La exitosa cantante Mariah Carey reveló un gran secreto. La artista señaló que después de 17 años, por fin puede contar que hasta ahora combate un trastorno bipolar que le detectaron en el 2001, cuando sufrió un colapso físico y mental. Estas confesiones las hizo para la revista People. La intérprete de Without You señaló también que fue difícil para ella aceptar que padecía esa enfermedad, por ello se aisló durante algún tiempo. Pero para alegría de sus seguidores, ella manifestó que hacer lo que más le gusta, como la música, y someterse a un tratamiento con medicamentos para enfrentar el trastorno, la están ayudando. La verdad que es un tema bastante complicado, creo que hablar de la bipolaridad de alguien, hay que tomarlo con pinzas, es... No tengo personas alrededor que tengan este trastorno, pero debe ser bastante, pero bastante difícil. Pero además de eso, también es importante hablarlo, si las estrellas, estos ídolos lo dicen, entonces es más importante porque lo visibilizan, ¿no? Y además lo podemos conversar. Con seriedad, ¿no? Porque hay muchas personas que relativizan el uso de la palabra bipolar, ¿no? Como si fuese un insulto, en realidad es un tema bastante serio. Lo cual es de que agallas, ¿no? Para salir a contarlo, así que creo que también es importante, porque mucha gente piensa que los artistas a nivel de Mariah, de, no sé, de Michael Larson en su momento, son como perfectos, ¿no, señores? Son seres humanos tal cual somos nosotros. Así es, Karen. Venimos aquí con Karen Schwarz, que empieza y ya arranca este lunes 16 y tenemos una sorpresa para ti. ¿Para mí? Sí. Mira estas imágenes que hemos sacado... De un archivo reciente. Así es. El día de tu matrimonio, qué linda estabas y qué lindo él también, ¿no? Él es guapo, pero ese no fue el día de tu matrimonio, ¿no? Este es el día del matrimonio, claro. Que lo hicieron en el extranjero y ahí te cambió la vida, para bien. Lo que pasa es que ese matrimonio fue un matrimonio soñado para nosotros, porque fue simbólico para nosotros. Fue cuando fue nuestro primer viaje, dos años antes, y él me dijo, acá nos vamos a casar. Y yo le dije, ay, sí, claro. Y me pilló la mano y me dijo, ahí nos vamos a casar. Y efectivamente llevó a toda mi familia, le hicimos de la forma que nosotros quisimos. Ahí fue ante la gente que nos quiere, que se dio el tiempo de poder viajar hasta allá, pasar una semana maravillosa con nosotros. Y ya luego nos casamos aquí, nos casamos aquí en Lima con los que no pudieron ir, ¿no? Y ahí está el producto de ese amor, que ya cumplió un año. Sí, antes de ayer, el 10 de abril, cumplió un año. Es la que me dio este empujoncito para regresar a la televisión, hacer algo que dejé, porque yo tomé la decisión de dejar espectáculos. Porque creo que necesitaba hacerlo, porque justamente quería que ella llegara a mi vida. Y llegó, pasé mis nueve meses maravillosos, donde no había chamba, no había prensa, no había nada, solamente era es yo, ella y yo. Y ahora que la tengo ya, que he compartido con ella todo un año de su vida y de mi vida, creo que tengo ya las fuerzas, la madurez, el coraje de poder regresar con fuerza de lunes a viernes. Teniéndola ella ya en el estudio, porque la voy a llevar muchas veces al programa. ¡Ah, qué lindo! Sí, la voy a conocer entonces. Sí, ustedes la van a ver por aquí correteando, de todas maneras. Muchos piensan que cuando uno es mamá, tiene que o alejarse de su vida o alejar a los hijos de este ritmo, porque este ritmo, ustedes lo saben, es muy fuerte. No, yo quiero ser la parte de mi vida, quiero que ella me haga parte de su vida. Igual su papá, ya dentro de poquito vamos a ir a su primer concierto juntas, que va a ser acá en Lima. Así como la música, la televisión va a ser parte de la vida de tu hija y la televisión fue donde todos te conocimos. Mira, la sorpresa que también te tenía guardada la producción. Muchísimas gracias, yo felicidad que hablo de mi hija y cada vez que lo hace en público, para mí es un agradecimiento puro. Bueno, así empecé. Así te conocimos. Sí, ahí empecé cuando tenía 25 años. Esto es el último pasajero. Así es, en el 2011, cuando conocí a mi hermano del alma, Adolfo Avilar, a quien amo y adoro, y a muchos, ¿no? A Ricardo Morán, a Mari Carmen. Ay, Dios mío, ¿qué tal cuerpo? Un programa que, por cierto, tuvo muchísimo éxito. Sí, creo que cambió, creo que justamente el último pasajero cambió un poco el rumbo de la televisión a nivel entretenimiento. Creo que se apostó y aparte a mí me encantaba, les voy a contar algo, yo fui la primera safata que hizo el casting para entrar al programa y yo tenía miedo porque me dijeron, vas a tener que estar en bikini, y yo en verdad siempre he sido bastante recatada en cuanto a mostrarme así y Ricardo Morán me dijo, confíase en mí, Susana Humbert también, y yo dije, claro que sí, y es así que nos han cuidado, un año maravilloso, hubo mucho respeto porque había niños, ¿no? Colegiales, de promoción y creo que se manejó súper bien el programa. Bien, ahora vamos a ver otra faceta ya de una Karen mucho más experimentada, con más cancha, con otra visión, porque la maternidad, sin duda, también te cambia la visión de la vida y así te vamos a ver entonces, Karen, de lunes a viernes al mediodía. Muchas gracias por estar esta mañana en Buenos Días Perú. Nos vemos el lunes. A ustedes, muchísimas gracias. Creo que me han dado la patadita de la buena suerte. Yo pensaba venir como invitada, pero de pronto me han agarrado frío, pero feliz, pero feliz, porque así fue como empezó Karen en espectáculos, con una silla, con una mesita, con un espacio chiquitito, y ahora voy a ser parte de Panamericana, soy parte de Panamericana, con un equipo maravilloso, a quien quiero agradecer, a JC Valderrama, que es mi productor, y la verdad que lo vi desde que empecé la universidad y de pronto trabajamos juntos, para mí es felicidad pura. Muchísimas gracias y a todo el equipo. Gracias a ti. Gracias. Nosotras encantadas de tenerte aquí en Buenos Días Perú.